El octavo mejor asistente de la competición, Gino Colom, buscando la salida de Banja Marinkovic, no se lo piensa ya la jugada de tres. Y falta personal, hoy Marinkovic está on fire. El día del filtro de Instagram de Marinkovic, fantástico, su salida ha sido muy buena, ahora se aprovechaba de ese bloqueo donde se movió un poquito Mike Tobi y la defensa en rizo, llegó tarde, también llegó tarde la ayuda. Gracias.